Comenzaremos como siempre hablando de que va en esta ocasión Aoharu Raid, manga escrito e ilustrado por Iyo Sakisaka, la cual se publicó en la revista Besatsu Margaret y adaptada al anime por Ai Yoshimura, la cual cuenta con 12 episodios y una ova. Aoharu Raid gira en torno a Futuba Yoshioka y el cambio drástico que sufre en su imagen de secundaria a preparatoria por diversos motivos, la trama también nos va guiando en la dirección de los recuerdos de la chica sobre quien fuera su amor de secundaria Kou Tanaka, quien ahora cambiado y con otro nombre confunde a la chica entre el Kou antiguo y el actual, la historia si bien no tiene nada destacable en sí, siendo un clásico choujo escolar que no se aleja de los clichés pero que aún así sabe contarse bastante bien llegando a ser interesante. Siendo contada de una manera lineal colocando flashbacks en momentos adecuados que ayudan a entender más el trasfondo de la misma. Centrada en los temas de romance y amistad que inevitablemente se caen en varios estereotipos y situaciones tópicas pero que para hacer una trama desarrollada en tan solo 12 capítulos y una ova abarca todo lo necesario, aunque nos deja muchas incógnitas que nos lleva definitivamente a tener que leer el manga. Con respecto a la animación y el diseño de personajes es fluido respetando los bocetos originales y los colores que se utilizan en ellos son bastante brillantes, sin embargo sus personalidades son muy estereotipadas, los escenarios son vistosos y cumplen su función, aunque pudieron haber trabajado más en ellos. El soundtrack tampoco destaca y el opening es lo acostumbrado en series shoujo. Y bueno la calificación que le daría este anime es de un 7 pues la trama es buena y es entretenido. Y bueno hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la próxima reseña, gracias por ver el video.